El gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la generación de espacios y oportunidades para la profesionalización del deporte, garantizando las condiciones para el desarrollo de las diferentes disciplinas y la creación de alianzas estratégicas para la cobertura de estas. Como muestra de esta iniciativa, este día, el presidente Adéon Horem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, Indes, Yamil Bukele, y el titular de Grupo Megavisión, Óscar Zafi, anunciaron que Canal 19 será el medio oficial para la transmisión de los partidos de la cuarta edición de la Liga Nacional de Fútbol 2024 a 2025. Para nosotros es un gran orgullo, un agradecimiento total, porque en esta cuarta edición la Liga Nacional de Fútbol se abre a señal abierta, para que todo el territorio nacional, para que todas las familias salvadoreñas puedan disfrutar de esta liga, que por cierto es una liga categoría sub-21 que busca crear el desarrollo municipal a través de brindar oportunidades a toda la juventud, explicó el presidente del Indes. El funcionario destacó que la Liga Nacional de Fútbol es un medio que brinda oportunidades a los jóvenes. Agregó que más de 30 jóvenes ya habilitan en las ligas del fútbol profesional, ya sea primera, segunda o tercera división. También, dijo que muchos de estos jugadores han sido vistos a escala internacional y ya están militando en equipos. Tengo el orgullo de anunciar que Grupo Megavisión, a través de Canal 19, será el medio oficial que llevará la emoción de la Liga Nacional de Fútbol a cada hogar salvadoreño en vivo y en alta definición. Este no es un proyecto más, es una oportunidad para que los jóvenes talentos de todo el Salvador brillen a escala nacional, representando con orgullo a sus departamentos, afirmó el titular de Grupo Megavisión. El Canal 19 transmitirá 60 partidos en total, incluyendo las fases regulares, octavos, cuartos semifinales y la gran final. Estos encuentros deportivos se emitirán en señal abierta los días martes, jueves, sábado y domingo, a partir del sábado, 26 de octubre. Agradezco de manera especial la presencia del Presidente Adán Mario Belides, cuyo liderazgo ha sido crucial en el desarrollo de la Liga Nacional de Fútbol. También agradezco a los medios de comunicación, a nuestros socios comerciales y a todos los que han hecho posible que estemos activos. Tengo el orgullo de denunciar que Grupo Megavisión, a través del Canal 19, será el medio oficial que llevará la emoción de la Liga Nacional de Fútbol a cada hogar salvadoreño en vivo y en alta definición. Este no es un proyecto más, es una oportunidad para que los jóvenes talentos de todo el Salvador brillen a nivel nacional, representando con orgullo a sus departamentos. Estamos hablando de un torneo que no solo celebra la pasión por el fútbol, sino que también ofrece un camino real de desarrollo profesional para estos atletas. Más de 30 jóvenes han sido fichados por equipos de distintas divisiones del balompié profesional, lo que demuestra el impacto de este proyecto. Grupo Megavisión, fiel a su compromiso con la innovación y con llevar siempre lo mejor a la pantalla de los salvadoreños, será el primer y único medio privado en transmitir este torneo en full HD y enseñar abierta de manera gratuita. Esto es algo que nos llena de orgullo porque sabemos que gracias a esta calidad de transmisión, más personas podrán disfrutar de cada lugar, cada gol y cada momento clave como si estuviera en el estadio. Transmitiremos 60 partidos en total, incluyendo las fases regulares, octavos, cuartos, semifinales y la gran final. Esta cobertura integral reafirma nuestro compromiso de llevar el mejor contenido a nuestra audiencia, conectando al país a través de la pasión del fútbol. Para Grupo Megavisión, el deporte es más que entretenimiento, es un agente de cambio social, una plataforma para que nuestros jóvenes sueñen en grande y una herramienta para unir a la familia salvadoreña. Por eso, seguimos innovando y apostando por contenidos de alta calidad que aporten al desarrollo de nuestro país. Quiero agradecer nuevamente a todos los involucrados en este proyecto, especialmente a INDES, por su misión y esfuerzo incansable. A nuestros patrocinadores, gracias por creer en este proyecto que beneficiará a todo el salvador. Y a nuestra audiencia les decimos, prepárense para vivir la emoción de la Liga Nacional de Fútbol como nunca antes, porque en Grupo Megavisión estamos y seguiremos llevándote la mejor programación de la emisión en grande. Muchas gracias. Eran las palabras de don Oscar Zafi, presidente del Grupo Megavisión. Vamos a escuchar ahora las palabras de Daniel Ukele, presidente Álvaro Méndez. Muy buenos días a todos. Don Oscar Zafi, muchas gracias por abrirnos la puerta en Grupo Megavisión. Usted lo dijo todo, lo explicó de verdad muy bien, pero de parte del Instituto Nacional de los Deportes y de todos los deportes y de todos los jóvenes de El Salvador, quiero decir muchas gracias. Gracias porque el Grupo Megavisión le abre la puerta a no solamente a disfrutar del fútbol nacional, de este gran proyecto, sino que le abre la puerta a crear oportunidades a todo el talento salvadoreño que busca ese espacio, que busca ese posicionamiento. Siempre hemos dicho desde el Instituto Nacional de los Deportes que trabajar con la juventud es muy importante, pero también es importante crear la vitrina y el espacio para que no solamente entrenadores, dirigentes deportivos, no solamente lleguen a conocerlos porque están dentro del escenario deportivo, sino que llegar a todas las familias salvadoreñas. Para nosotros es un gran orgullo, es un agradecimiento total, porque en esta cuarta edición, en la Liga Nacional de Fútbol, se abre a señal abierta, se abre para que todo el territorio nacional, para que todas las familias salvadoreñas puedan disfrutar de esta liga, que de cierto es una liga categoría sub-21, que busca crear el desarrollo municipal a través de brindar la oportunidad a toda la juventud. Es importante también, como usted bien lo mencionó, que esta liga ha proporcionado muchas oportunidades a los jóvenes. Más de 30 jóvenes ya militan en las ligas de fútbol profesional, llámese primera división, segunda división o tercera división. Aparte, muchos de estos jugadores también han sido vistos a nivel internacional y ya están militando en equipo. Ayer anunciamos que dos nuevos chicos se van a las señales de un equipo profesional de la Liga Española. Así es que esta alianza que hoy damos inicio, esta firma de este gran compromiso por parte del Instituto Nacional de los Deportes, de Grupo Megamisión, de su persona como presidente de este grupo de Canal 19, que va a transmitir los días martes, jueves, sábado y domingo en señal abierta, sin duda alguna va a seguir dando beneficios para toda la población y para el fútbol en general. Como INES, como a nombre de Tropio y a mí en Ukele, quiero darles nuevamente las gracias a todos su equipo por el espacio, por el profesionalismo y por dar en todo momento la oportunidad de que todos los salvadoreños disfruten de esta liga que con mucho esfuerzo y con mucho corazón hemos hecho para el goce de todos los amantes del fútbol salvadoreño. Gracias nuevamente, que Dios los bendiga a todos y a ver la Liga Nacional de Fútbol a través del Grupo Megamisión y Canal 19.